Estamos en el Día de la Astronomía, esa fiesta hermosa que organizamos desde el Ministerio de Ciencias en colaboración con el MIM. Tenemos más de 5.000 personas en este parque hermoso, familia, niños, niñas, adolescentes, adultos, niños de espíritu, todos maravillándose con talleres, con charlas, con teatro, disfrutando esto que es tan chileno, ¿verdad? El disfrutar, el hacernos preguntas mirando a las estrellas, el conocer el funcionamiento de nuestro universo y de aprovechar esto, esta ciencia que es la astronomía, que abre preguntas que aún no tienen respuesta pero que gatillan nuestra corucía. Estamos felices de la convocatoria, de tener a todas esas personas disfrutando y maravillándose con la ciencia y la tecnología porque son este tipo de actividades las que nos llenan el corazón y nos hacen avanzar como país. Estamos celebrando las fiestas de la astronomía, inaugurando el Museo Interactivo de la Astronomía acá en el Centro Interactivo de los Conocimientos que recibe también al Museo Interactivo Mirador y el Bosque Adriana Hoffman. En este día estamos muy, muy orgullosos de haber generado en conjunto con el Ministerio de Ciencia gracias también a la colaboración del Ministerio de Cultura esta celebración que nos ayuda justamente a comprender cómo la astronomía es parte intrínseca de la vida de nuestro país. Acá se observan la mayor cantidad de horas de investigación astronómica en el mundo. Vamos a llegar de acá al 2030 a tener el 90% de la observación mundial y eso nos tiene que llenar de orgullo, tenemos que construir una potente cultura astronómica y para eso vamos a tener hoy día un museo dedicado para ello en Chile. El taller que hice fue divertido, es como que te dan una hoja que es amarilla completa, no la puedes mirar, te sujetas una hojita como de espacio, la pones en la hoja, lo pones en el sol, si no hay sol lo pones en una luz morrada y después de eso tienes que mojarlo y lo dejas secar. Se queda seco y queda bonito y queda con la forma. Increíble, este es el primer año en el cual yo participo y me encantó, es muy didáctico, estuve viendo las estrellas de Júpiter, tanto los telescopios, hubieron actividades tanto para niños como adultos, las obras, también estuve muy entretenidas en el escenario. Mi nombre es Tatiana y el evento me ha parecido genial, hay muchas cosas que hacer, muchos talleres muy entretenidos, la observación lunar también, se ve increíble la luna y ahora estoy esperando que sea el show de drones que debe estar muy bueno. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.